Martes de la época 22 Ava, tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 31 al 37 En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea y los sábados enseñaba a la gente Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, por medio de la gente y salió de él sin hacerle daño Todos se espantaron y se decían unos a otros Jesús que tendrá su palabra Porque da órdenes con autoridad y fuerzas a los espíritus inmundos Y estos se salen Y su fama se extendió por todos los lugares de la región Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús que había sido rechazado en su pueblo de Nazaret Ahora va a Cafarnaún Hay un enfrentamiento verbal entre Jesús y el endemoniado Propiciado por el mismo espíritu inmundo Pues la hostilidad del espíritu inmundo se debe a las enseñanzas de Jesús Que dicha enseñanza no son otras que las que ya había anunciado en la sinagoga de Nazaret La buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos, la liberación a los oprimidos y el año de gracia del Señor Y despierta la admiración de todos Ahí hace el primer signo, libera a un poseso de su mal Predica y a la vez libera La buena noticia es que ya está actuando en este mundo la fuerza salvadora de Dios El mal empieza a ser vencido Un exorcismo La primera victoria de Jesús contra el maligno El demonio lo expresa certeramente Has venido a destruirnos Y protesta Naturalmente el mal no quiere perder terreno La causa del mal de una persona corporal, anímico, espiritual La atribuyen normalmente a los espíritus malignos Sea cual sea el origen de estos males Jesús libera a toda la persona A veces les cura de sus enfermedades Otras de su posesión maligna Otros de su muerte Y sobre todo de su pecado Hay una visión integral de la persona De sus males y de su salvación El demonio puede ser encarnado por cualquier creyente También es capaz de declarar su fe El demonio también conoce a Jesús Y es capaz de definirlo como el enviado El ungido, el Mesías de Dios, el Santo ¿Pero será eso suficiente? ¿No tiene que haber un cambio radical de vida Desde el momento en que se conoce a Jesús ¿Y se escucha su palabra? El Señor resucitado quiere seguir liberándonos a nosotros De nuestros males ¿Cuáles son nuestros demonios particulares? ¿Cuáles son nuestras clavitudes, envidias, miedos, depresiones, egoísmo, materialismo? Jesús está siempre dispuesto a curarnos Cuando se nos dice el invitarnos a comulgar en la misa Que este es el que quita el pecado del mundo Entendemos que nos quiere totalmente libres En el sentido más pleno de la palabra Pero también quiere que colaboremos con él En la curación de los demás La fuerza curativa de Jesús pasó a su comunidad Por eso Pedro y Juan curaron al paralítico del templo En nombre de Jesús La iglesia sobre todo con sus sacramentos Pero también con su aceptación humana Por la fuerza de esperanza Por su anuncio de la buena noticia del amor de Dios Debería estar curando males y posesiones de todos Repartiendo esperanza Liberando de esclavitudes Venciendo al mal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga ¿Qué es el Señor? No olvides suscribirte a este canal de Youtube